Muy bien, a ver, vamos con esta pregunta que parece difícil, pero en realidad es super mega archifácil. A ver, observen aquí queridos estudiantes, te dice cuántos tercios hay en cuatro unidades, entonces tú vas a hacer así. Cuántos tercios, se escribe así, no sabes de qué cantidad, pero te dice hay en cuatro unidades. Una vez que tú lo has planteado, mira, te vas a vacilar. Este 3 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Repito, el 3 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces mira, aquí te va a quedar de esta manera, te va a quedar 1x que va a ser igual a 4 por 3, porque 3 pasa a multiplicar. El 1 de aquí se hace fantasmita, desaparece, te queda x y 3 por 4 es 12 y la respuesta es esa, es 12. Así de super mega archifácil, excelente. Muy bien.